Muy buenas a todos, soy Fokumero, esto es FokumeroGaming, estamos aquí un día más en Stellaris Megacorp, con nuestro legado de Zan, los piratas del cosmos. En el último episodio encontramos al dragón de Ether, tengo planes de cazarlo, pero ahora sí, con más razón para cazarlo, voy a cerrar en este sistema, voy a hacer aquí el checkpoint definitivo para la liga del comercio y estos no, pero por poco. Cierro aquí y cuando tenga 25k de flota, 95 se ve muy justo, cuando tenga unos 40k, voy a la caza del dragón de Ether y lo añado a mi ejército. No es seguro, me parece, puede ser que falle, pero si consigo añadirlo a mi ejército va a ser un buen fichaje. Por otro lado, bueno, hay que hacerlo rápido, lo de llegar hasta allí, porque esta gente se está expandiendo como aceite en agua, iba a decir, al igual que estos. Así que es muy fácil que lleguen aquí también, está la cosa muy justa, me dragó, me dragó, me mató el dragón de Ether a un científico, el que estaba por aquí para investigar este punto. Así que he tenido que coger un segundo científico que está en la otra punta del mapa. La diferencia de coger este y sacar otro iba a ser mínima, de hecho, prácticamente igual, así que prefiero coger este que existe y lo llevo para acá. Cerraré con este. Aquí sé que me costará más influencia y creo que más aleación, no sé, pero más influencia sí por estar más lejos del resto de sistemas, cerrar. Será como lo que he hecho aquí, que por cierto esto quiero pillarlo, pero descaradísimos estos dos sistemas con 20 de mineral. Y eso quizás me hará retroceder un poquito o perder tiempo en la expansión, pero si cierro, como he dicho, aquí y aquí ya te hemos cerrado, ya sería una expansión más tranquila. Ya sería más bien invertir esa influencia que tengo en abrir sucursales en el resto de imperios. Pues abrimos uno en el último episodio, creo que fue por este imperio, y me gustaría, ya sabéis lo que os dije, una sucursal mínimo por episodio. De hecho, lo abrí en este, en este imperio. Aquí había uno de 20 de energía, si mal no recuerdo, que estaría muy bien tenerlo. Aparte, bueno, pues planetas están bien gestionados. Podría sacar más edificios, especialmente aquí, que estamos un poco justos. Esto es de mineral, ¿verdad? Pues, más mineral. De hecho, tenía que estar todos los planetas con una barra de proceso. Vale, otro... Otro pacto de comercio por la galaxia. Ya sabéis que esta es la campaña donde estoy más solo que la una. Vale, la nave no se la comió, ya sabéis. Simplemente desapareció, evadió, escapó. Hizo un salto al hiperespacio, pero hasta el 66 no la voy a tener hasta el 29 de este mes. Otra cosa es donde aparezca. Vente por aquí, por ahora. Pero expandir, va a expandir este. ¿Cuánto falta? 20 horas de influencia. Pues, construye todo lo que hay aquí pendiente y... En cuanto puedas, expandimos estos dos sistemas. Aquí va a estar mi límite. A no ser que haya algo también interesante por aquí. Fijaos que he perdido un planeta de los que podía haber expandido. ¿Mi vecino, el de aquí arriba, de qué es? ¿Qué tipo de planeta gasta? Creo que también es como yo, Sabana. Ahí es, Sabana. Así que... Una guerra con él únicamente sería... Sería útil para coger este punto. Y dejar la entrada a un único sistema y no a dos como hay ahora. Aunque tenemos que disponer una base estelar más para construir, ¿eh? La voy a hacer en... En Valtris, creo. La voy a hacer aquí. Y ya tenemos ese checkpoint asegurado. Y ya con Mitra estaríamos protegidos. Aquí también está hecho, ¿verdad? Sí. Ya estábamos con Mitra protegidos. Y únicamente me tendría que enfocar en este punto de aquí. En esta entrada. Y especialmente en esta. Que es donde menos protección hay ahora mismo. Aparte, como he dicho, me gustaría poner más edificios a construir. Aquí esto es de energía, así que haremos uno de energía. Me gustaría que todos los planetas estuvieran construyendo siempre. Aunque no haya trabajadores suficientes para coger los puestos, siempre se puede hacer algo para no estar parados. Otro tratado comercial. Tengo que hacer un crecimiento vertical muy a lo bestia, ¿eh? Para poder ganar esta campaña. Aquí voy a estar solo. Y la diferencia es que... Con los devoradores, cuando jugué que estaba solo. Que es la otra campaña que estaba solísimo. Ellos tienen una bonificación de crecimiento, de poder de flota, etcétera, etcétera. Pero estos únicamente se basan en el comercio. Así que esto tiene que ser un crecimiento vertical, pero a lo bestia. Los míos. De lo cual estoy ya un poco penalizado. De hecho... Estoy al 54% de penalizado, ¿eh? Que no es poco. Habría que sacar más edificios de investigación. Para contrarrestar eso. De hecho dejamos uno pendiente, me parece. Ahí está. Estamos cambiándolo por esto de aquí. Y es verdad. Podría hacer eso por... Donde haya bastantes servicios podría poner investigaciones. Aquí, por supuesto, si puedo poner un científico de investigaciones, mejor. Un científico, un gobernador. De los que tienen el libro. Pero no hay. Bueno, tengo a este. Que también estaría curioso tenerlo. Aquí tenemos gobernador. No, pues aquí lo voy a poner porque... Esto me... Hace más baratas las casas. Bueno, los... Las casas, las construcciones en general. Y esto, ¿qué hace? Despejar barreras más barato. Vamos a meter a este. Que es... Barato. Pero colocaré quizás... Ganancia de experiencia del líder. Vamos a poner a este. He cogido al barato, pues si a lo mejor desbloqueaba a uno de científico. Un gobernador científico, pero no ha habido suerte. No voy a gastar más energía en eso porque quiero abrir más sucursales. Vale, el científico ya debería de haber aparecido, ¿verdad? Ahí está. Está aquí arriba. Está, de hecho, más cerca del que viene. Vale, pues... Soñame este sistema. Y el que está viniendo, pues que me haga... Ya que estás por aquí, los proyectos. Aquí también. Tú vas a hacer los proyectos. Y este cuando acabe ahí, que expanda ahí. Una idea turbadora. Podría haber aparecido un poquito más cerca. Hay planetas más cercanos, ¿no? Ah, bueno, pues a elegir mejor planetas para aparecer, que es este. Este es el más cercano con respecto a su vida. Vale, bien, bien, bien. Vale. Está bien. Es que hay pocos planetas además, ¿eh? En mi zona. El único que puede llegar hasta este sistema que quiero coger es... La línea de comercio. De hecho, es más. Si cogiera en vez de este, este... También le cerraría el paso para tomar estos sistemas. Que yo no los voy a tomar. Cuando llegue aquí... Lo que haré será rellenar. Pero más que nada, pues... Si en algún futuro me interesara. Que llegue únicamente hasta aquí, por cierto. Aquí es donde acaba ese... Este grupo de sistemas. Aquí hay bastante shockpoint. Es una buena zona, sinceramente. Pero es que... Me hace falta hacer ya los vasallos. Para no perder tanta investigación. Que es lo que me habéis dicho, que... Que me centren en el crecimiento vertical. Y no expanda demasiado. Pero es que... Estoy expandiendo para vasallar, simplemente. Porque sé que aliados no voy a tener que hacer vasallos. Interesante. Hemos encontrado... ¡Ah, Legión! ¿Dónde está Legión? ¡Uf! ¡Qué mal lo va a tener! ¡Ah, pues no! Espérate. ¡Oh, Legión también está sobre expandida, eh! Ojito con los... Con los purgadores que están muy expandidos. Lo que pasa es que Legión está partido. No entiendo eso. ¿Habrá habido alguna guerra o algo? ¿Habrá habido alguna guerra? Puede ser, ¿no? Es patético conmigo. Debe haberla habido, pero es patético. Ya se empieza a ver ciertas ventajas. Por mi lado. Aunque hay muchos que siguen equivalentes. Recordamos que todos los imperios han empezado aventajados en tecnología y en todo. Si ya empiezan a haber patéticos... Es que algo bien estoy haciendo. Vale, aquí quizás... ¿Podría meter más defensas? ¿Cómo estoy de defensas? Tengo dos. Tengo la multiarma y la defensa. Me faltaría la de potencia también. Que no la voy a sacar ahora, pero... Si la tengo ya hecha, es lo que me llevo. Además, tengo también que diseñar los doctores. Tengo que hacer un montón de cosas, tío. Lo que pasa es que la de potencia... Sería con los M. No voy a usar los L. Porque las naves son muy pequeñas ahora mismo. Para aprovechar. Uno de estos. Plataforma. Potencia. Aquí pondremos esto para que aumente ligeramente el daño. Y ya está. Que no sé si meterla. Daño hace 36,47 al... Al mes. El problema es que son muy pocas armas. Y ahora... Voy a bajar velocidad para que lo veáis. Y ahora es que las corbetas son mucho de evasión por la velocidad que tienen. Por ejemplo, este hace 30 de daño. Que esta es la multiarma. Y este hace menos todavía 27, que es la defensora. Les sacaré una de potencia y ya está. Pero... Ya pensando en... En futuros tipos de naves. En cruceros, acruazados y todo eso. Tenemos la defensa, multiarma y potencia. ¿Esto ya está hecho? Sí. Pues que se mejore al siguiente tier. Y luego sacamos lo siguiente. Cuando pueda. Vale. ¿Qué tal? Estamos aquí. Servicios bien. Bueno, esta... Plata está recién empezado ahora mismo. No puedo ver mucho. Aquí igual. Aquí... Vale. Perdemos un poquito de servicios. No pasa nada. Saco esto. Saco... Saco un alojamiento. Sí. Porque además este planeta es de mineral, de hecho. Los dos que me quedan van a ser para alojamientos. Aquí estamos bien también de servicios. ¿Cuánto me da ese holocine? El holocine me está dando 26. Entonces no puedo quitarlo. Conseguimos esos especímenes. Donde se han que rechazarla no me daba nada. Así que mejor la cojo. Vale. Y en cuanto pueda mejor edificios. Me hará falta gas, por supuesto. Tiene que hacer edificio del gas. ¿Tú puedes expandir ya? Está cumpliéndolo. Vale, bien. Estamos expandiendo ahí. Es lo que hace falta. Y... Que llegue rápido esta nave científica. Por Dios. No creo que llegue a expandir hasta aquí la liga del comercio. Pero por si acaso. Quiero ese dragón para mí. Ahora mismo ya por el dragón sería un suicidio, ¿vale? Pero... En un futuro sí que estará bien tenerlo. En nuestras filas. Vale. Construyeme. Y luego me expandes aquí. ¿Qué vas a poder? Oh, 12 de comercio, chaval. Eso son 12 de energía. Bueno, 12 de energía. 12 de lo que tú quieras. Porque también se puede sacar... Vienes de consumo. Incluso aleación. Creo recordar. Según las políticas del imperio. En este lado... Bueno, en este lado no. En este... En este caso, consorcio. Creo que voy a hacer aquí una... Una sucursal. Sé que me da bastante poco de... De energía, pero lo voy a hacer... Por el tema de tener visión sobre este sistema que es el capital. Y aquí tendrá todas las naves. Mi enemigo. Y podré ver lo que tiene de flota. Y tener una referencia. Yo tengo ahora mismo casi 4K de poder de flota. Tengo casi el poder de flota... De una de mis flotas de la otra campaña que lleva 30 episodios. Le he metido mucha caña a la flota. Aquí tengo otra dando vueltas por ahí. No, tengo en verdad 4K con la suma de esta que está aquí patrullando. Vale, creo que puedo hacerlo ya. La sucursal la voy a hacer. Sí. Y de nuevo... Ahí tengo la visión. De nuevo pondré este edificio. No veo las flotas. Vale, voy a vender un poco de recursos para sacar rápido ese edificio. Veré 100 y cogeré de estos 500. Y mete inestabilidad. Bueno, mete criminalidad que eso crea inestabilidad, mejor dicho. Que es este. Aún no puedo. 62. Vale. Ya podré en el próximo mes. En el próximo mes. 2,7. Que saco poquísimo, ¿no? De mineral. Como está de crimen. Cero. Me la he jugado porque tiene una casa de precintos, pero oye. Rivalidad declaradas. Todo el mundo me hace rival. Voy a ser la carnaza de la campaña. Ah, no. Son rivalidades mutuas. Vale, vale. Por cierto, yo de rivalidad que tarando. ¿Dónde estoy yo? Todo relativo. Ahora soy el tercero. Ojito, eh. Que me han superado. Me han superado los Vlaquios y me han superado también los mecanistas de Loken. ¿Quiénes son estos, tío? Estos son nuevos, ¿no? Que se han hecho demasiado fuertes en poco tiempo. Mecanistas de Loken. ¿Dónde están estos tíos? Aquí. Ah, vale. Uy, fijaos. Está toda la galaxia en guerra. Incluso me tramita con quien está en guerra. Ahora mismo. ¿Podría aprovechar? Está todo en guerra, tío. ¿En verdad? Están todos en guerra. En guerra con Legión. Con Legión. Con el Jambre Vlaquio. Con los Priquiqui. Mi vecino este de aquí tiene guerra con alguno. Porque si tiene guerra me voy a meter de cabeza. No, es el único que no está en guerra. Pero el Mitra sí que está en guerra. Mitra sí que está en guerra. Y podría aprovechar para hacer esclavos. Y llevármelos a mi planeta para poder colonizar el resto de planetas. No sé de qué tipo de planeta estamos hablando. El que gasta Mitra. Para que está él preparado. Pero estaría bien si fuera de Ártico. Ahí está ese Ártico, tío. Pues estaría bien cogerlos. ¿Cómo está de poder militar, Mitra? Lo que pasa es que si entro en guerra con Mitra... ¿Tiene protectorado con alguno? Es asociado. Ah, sí. Protectorado con este. Ah, mal. Es malo, tío. Si tuviese aquí las defensas que he puesto por aquí no me importaría. Pero al revés no. Porque es que no puedo enterar ahora. Si entro a por mí, este va a venir a por mí de cabeza. Si este estuviera... No, es que ni siquiera. Si este estuviera en guerra con otro... Aunque entraran en guerra con él, este se metería. Y me hace falta mejorar las defensas de estos sistemas. Por cierto, ¿cómo están las defensas aquí? Una vez que he mejorado. 3,3. Están muy bien, ¿eh? Tenía que meter toda la flota por aquí de junta para poder hacer algo. Y aún puedo hacer 6 plataformas más. Interesante. ¿Qué me deja money? El último que faltaba... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está... ¡Hola, chaval! No, me deja money... A ver, tiene pocos sistemas, en verdad. Pero está muy extendido. No, me deja money creo que va a sufrir en esta campaña también, ¿eh? Porque aunque tiene muchos sistemas... Fijaos, potencia de flota ya es mala. Aunque tiene muchos sistemas, como veis... O sea, tiene mucha extensión, tiene pocos sistemas. No es como, por ejemplo, los Blackios. Que tienen muy poquita extensión, pero en esa poca extensión hay un montón de sistemas. O como Mitra. Lo que está claro es una cosa. Que Mitra ya no va a expandir mucho. A no ser que suba por aquí. Por aquí sí que puede expandir. Todo lo que él quiera. Pero por abajo ya no va a poder hacer mucho. Y por este lado tampoco. Le queda únicamente este lado para expandir. A Mitra. Esto de aquí. ¿El Legión lo tiene un poquito mejor? Bueno. No. No lo tiene mejor porque estos son sistemas que tiene... Aquí, pero a causa de la guerra. No, el Legión va a desaparecer, chavales. El Legión ya... La hemos descubierto y va a desaparecer. Tiene guerra con... Con estos dos. Y se están comiendo. Digamos que esto sí que era parte de Legión. Pero fijaos que ya han entrado... Sus enemigos y han partido el imperio suyo que tenían. Y los Blackios, ¿qué tal? Tampoco puede ser mucho de los Blackios porque... Ni de estos ni de estos. De estos sí porque puedo ver que no han partido. Pero este como... Los dos son devoradores. No hace falta reivindicar para atacarles y tomar sistemas. No puedo ver la marca de, por ejemplo... Puede ser si yo entrar en guerra con cualquiera de ellos. Aunque el sistema lo haya conquistado, se vería mi marca. Pero seguiría siendo parte del enemigo. Hasta que terminara la guerra. Aquí no. Aquí si tú conquistas un sistema a un devorador o a un purificador... Te lo quedas automáticamente. Así que no puedo ver realmente quién está ganando la guerra. Pero bueno, se puede ver el equilibrio de poder. Tecnología superior. ¿Estás en guerra con... Blackio? Estás en guerra con los de abajo. Con el sobre y con el micrófono. Es una buena orientación. Vale, ¿el sobre qué tal está? Es inferior en potencia. Flota. ¡Ojo! ¿Y este? Equivalente. Está medio igualado. Medio mal para... Para los Blackios. Este luego va a tener el orden de expandir. Y no es... Uy, aquí se dice... De energía. Están muy bien estos sistemas. Pero para llegar aquí a este sistema de... De este comercio, haría falta... Otra base estelar aquí. Porque si no, tenía que poner... La mejora del Tier 3 de la base estelar... Para tener 5 módulos disponibles. Y aparte que los módulos los voy a gastar para hacer fensas. Por lo que no. Pero igualmente estaría bien tenerlo. Así que... Lo pillaré. Mira, aquí está su suota. 163. Ni de broma. No me lo creo, tío. Lo siento mucho, pero eso no me lo puedo creer. Son destructores. Sí. Ya lo va sacando. Yo... Los voy a sacar también... Bueno, sacarlos no porque no puedo. Ya tengo el límite de flota. Lo que sí puedo hacer para evitar es para... Para corregir eso es mejorar las bases estelares. ¿Esto dónde es? Este... Aquí. Vamos a poner eso. Pero lo que quiero es mejorar estas... Estas bases. Para sacar fundaderos. Esta no. Esta son las de defensa. Digo el resto. Estas, mejorarlas y hacer las fundaderos. Para sacar más límite de flota. Es que con 64... Y... Me estoy estancando, eh. A pesar de que estoy equivalente en potencia... Pronto me superarán. Y bueno, cuando las mejore... Pues sacar más plataformas defensivas. Aunque no vayan acordes con el... Por ejemplo, con esto. Que no tendrán las defensas. Pero aún así... Algo defenderán. En esta frontera. O sea, donde más se está invirtiendo ahora mismo... Es en defender la frontera de abajo. Porque si tengo que mover estas flotas... Hacia abajo. En una posible garra contra Mitre. Y contra estos. Me lo toman todo. Antes de que llegue. Así que... Invierto aquí en defensa. Así está. Por ejemplo, esta que ya está hecha. Los tres módulos. 3,6. Está muy bien, eh. Mi potencia es de 4K ahora mismo. Podría sacar tres más... En cada una. En esta, en esta y en esta. La pondría creo que en 4,2. A ojo, eh. Lo estoy diciendo a ojo. Y... Sería una buena defensa. O sacarlas todas y dejarla en 4,5. Y ya está. Todo a ojo, eh. Puede ser que luego llegue a 4K así de milagro. Con el resto de defensas puestas. Podría poner esto aquí para sacar más energía también. Pero me voy a esperar a expandir al otro lado. Voy a llegar hasta el comercio. Por lo menos hasta el comercio. Hasta Tatanga quiero llegar. Vamos a diseñar una nave ya. Una de protección. ¿La ponemos con dos de estos o con uno? Voy a poner con dos mejor. Y aquí adelante este tipo de armas. Protector. ¿Está? Tengo una diseñada. Podría eliminar la automática. Si... Y eso. Ah, ya tenía hecha. Y lo había hecho de esta manera. Pero es que de esta manera no me mola. A pesar de que tengo más... Más armas. Tengo... Tengo un módulo más de armas, a decir verdad. Esta hace más daño. Y me protege más. Tiene dos antimisiles. Y aparte... Pero de calcate tienen 30. Ah, pero yo creo que está bien. Con que tenga dos de estos me llega. Vamos a quitar el de defensa. Yo no tenía hechos. Me faltaría en todo caso el hacer de potencia. Que se lo haría... Pues es que no sé si hacerlo. Pero es que ahora mismo no me hace falta ninguno de potencia. Este fijaos el daño que va a hacer. 32,71. Pero... Son tan pocas armas que es muy fácil fallar ahora mismo. Con la gran cantidad de corbetas que hay. Mira, 32,71. Y el resto, por ejemplo... 21,3. El multiarma. Que está centrado en tener muchas armas. Y... 23,30. Es que no sé. Voy a sacarlo, pero... Por cada uno de estos... Sacaré otro protector y tres multiarma. Cuando empiece a hacer flotas de destructores. Y de hecho, no sé. Me gustaría tener... Las dos clases de armas. Metemos esto para que haga ligeramente más daño. Y... Destructor... Destructor... Potencia. La veis. En función del tipo de... De armas o la cantidad de módulos que tenga. Le pongo un nombre u otro. Va, tiene nuestro controlado. Vale. Tú vente para acá. Vente para acá. Que vaya abriendo paso... Nuestro... Científico. Hay que cerrar ahí. Yo creo que va a dar... No da tiempo de cerrar ahí. Bueno, sucursales, ¿qué tal? Están arriba. ¿Todas tienen lo de... La ciencia? Sí. Podría sacar otro más. Esto... Minus 40. De aquí voy a sacar yo la ciencia. Si puede ser. Y lo spameo. No, no puedo spamearlo. Vale. Pero los que tengan dos módulos... Mínimo... Oh, fijaos este. 100 de... 100 de crimen, tío. ¡Wala! Este prende está a reventar, ¿eh? El de Kazakar. 29 también. Me falta poco para llegar a 50. Que es el siguiente tier. Para el... Siguiente edificio. A ver que los vea todos. 36... 79... El siguiente tier es 100. 34... Y 35. Tecnología más capacidad naval. Ahí está. Y más límite de flota. Pues... Podríamos coger esto. Podríamos coger esta casilla ya. Y quitarnos la de en medio. Vamos a coger esta, va. Y despejamos barreras. Sé que tendremos pocas. Pero alguna tendremos. Aquí hay 0... 3... 1... No es la que estamos buscando ahora mismo. Aquí sí que hay una de ellas. Y esto es de mineral, ¿no? De cierto minero. Pero no me hace falta a mí de bloqueo de minero. De hecho... De hecho, espérate. A lo mejor no me interesa coger esa tecnología. No estirno yo que tenga mucho... Que me fastidie mucho eso ahora mismo. De hecho, esto sí que tendría que despejarlo ahora mismo. Pero no me hace falta. Al principio. Voy a cancelar la tecnología, ¿eh? Lo voy a cancelar. No tengo ningún... Únicamente tengo una barrera que no me hace falta quitar de estas. Lo voy a quitar. Puedo poner el foro. Esto para aumentar los servicios a los planetas. Que está muy bien. Tengo uno de estos en cada planeta, creo. Un... Orocine. Mejor los servicios. Y... No me hace falta poner dos. Puedo invertir aún más en... En ciencia y en tecnología. Pero también me podría venir bien tener más límite de flota. Ahora he comentado el límite de naves. Y esos... 94... Añadirlos a estos dos de aquí. ¿Cuánto gastaría de tiempo? 49 meses. Investigación en... Planeta de sociedad. Que tampoco estaría mal. Vamos a por esto. Va y hacemos una nueva flota. La flota 3. Que se pueden mejorar flotas. Se ha creado una nueva flota. Va a ser la flota 3. Si puedo cambiar el nombre. Que creo que aquí no se puede cambiar. Bueno. Añadimos esto. Y ya he dicho que por cada protector y potencia. Dos multiarmas. O sea. Tres. Dos de diferencia. Y aquí metemos también este tipo de naves. Y aquí vamos a hacer igual. Bueno. De hecho sería más bien por cada destructor. El doble de estos. Así que si he metido el protector. Metemos. Tengo dos defensoras. Espérate. No. A ver. Si tengo dos defensoras. Que tengo el diseño cambiado tío. A ver. Cual es el que estoy gastando. Y el otro lo borro. Para no crear ningún tipo de conflicto. Defensora. Defensora. Ahí está. Gasto el de riel. Vale. En la otra flota sería igual. Imagino. Espero que sí. Ahí está. Pues el del láser lo voy a quitar. En la vez. En teoría esto está mal. Porque si. Si hay dos nombres iguales. No se podría hacer dos diseños. Pero. Aquí se ha buggeado un poco el juego. El del láser es este. Que es el que voy a eliminar. Fuera. Y ya está. A ver. ¿Se han fastidiado las flotas? ¿Se han buggeado? No. Se han buggeado. Vale. Pues. Venga va. Eh. Defensora. Esta la quito ahora. La quito. Y añado ahora la defensora que realmente tenemos. Vale. Bien. Por cada. Por cada destructor. Dos corbetas voy a poner mejor. Así. Vale. Y ya por cada. Dos defensoras. Dos interceptoras. Que realmente la base no es así. Pero como tengo el protector. No. Hace falta que. Que haya. Cuatro interceptor por cada defensor. Entonces. Y ocho. ¿Tenemos otro de potencia más? ¿O un multiarma? Multiarma creo va a ser. Vale. Y lo hacemos ya. Esto no me va a costar ni de coña. Me va a costar mucho más. Sacar esta flota. Cuesta tres mil sacarla. Bueno. Vamos a ir haciéndola poquito a poco. Gestor de flotas. Esta flota quiero que esté la base principal en. Adamir. En arvase. Y sacamos. Venga va. Vamos sacando naves. Ahí está. Quizás también la ponga a patrullar. Esta flota que saque. O una de las que tengo aquí. Una de dos. Mira. Vas a seguir a esta nave. Fijaos que poca vida que tiene. Tendría que haberla curado un poco. Antes de mandarla allí. Vale. Aquí hay un. Pacto de una agresión. Migración. Vale. Me gustaría tener un pacto de migración con alguno. Pero es imposible que vaya a tenerlo con alguien. Tengo una reacción muy negativa con todos. Con todos es negativa. Todos. Y bueno. Lo bueno es que ya empiezan a salir patéticos. Lo malo es que son los. Los que estaban destinados a ser patéticos. Que son los que van solos por la galaxia. En poder relativo con el resto de la galaxia. Hay dos que me ganan. Que es el Blackio. Pues este. Mira. Me sorprende que este. Por encima es el primero de la campaña. Blackio. Ojito. Que se viene una campaña de devoradores. Y el mecanicista. Loken. Es superior en tecnología. Vale. Este que tal. Ya está expandiendo aquí. Vale. No. No está expandiendo. Ah. Sí. Sí. Lo está haciendo ya. Vale. Vale. Pues. Pues bien. Sí que hay. Dándole duro. Y poquito a poco vamos sacando aquí más defensas. Para ir mejorando estos lugares. Por ejemplo. Otra más de defensa. Venga. Va así. No. Me voy a esperar al siguiente mes. Meto una de multiarma. Puesto a. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Uela! 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 ¿Dos planetas? Espérate. Espérate. Son dos planetas. Sí. Son dos planetas. Fijaos cómo está el mapa cuando no lo sondeas. Parece que. Parece del Pine. Pero. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿No? Vale. Pues sondeamos aquí. Lo cerramos. Y nos venimos aquí. Dos planetas más. Vale. Pues eso. Lo pillaremos. Y haremos aquí otro vasallo. Aquí un vasallo. Aquí otro vasallo. Y tendré dos vasallos más. Y esto porque no está sondeado. Pero por aquí. Aquí no voy a hacer nada. Esto se va. Esto va a ser para Mitra. Seguramente. Esto de aquí. ¿Vale cómo está expandiendo? Seguramente sea para Mitra. Pero oye. Voy a tener dos vasallos. Voy a tener el vasallo de esta zona. Y el de esta zona. Que no está mal. Tecnología adquirida. Tecnología adquirida. Cruceros. ¡Wow! O fortaleza. Tengo aquí un montón de cosas que me interesan. O lo del mineral también. Esto me interesa un montón. El mineral. Para sacar más aleación. Me interesa incluso más que esto. Porque si no tengo la acción para sacar naves ni bases ni nada. Esto tarda 102 meses. 3.000. A ver. Lo que menos tarda también es esto. Así que. Voy a por esto de cabeza. Aquí un edificio disponible. Voy a sacar investigación. Mepa. Sí. No lo puedo permitir. Así que en cuanto pueda. Ah. Requiere que esto sube de nivel. Y para eso tiene que haber aquí 10 de... En la población. Este planeta es en mineral. No sé qué poner aquí. No sé si se pone un alucine. Para aumentar los servicios. Pero es que no me hace falta ahora mismo. Con eso aumentaría también la unidad. Para traer más tradiciones. Que para la siguiente me hace falta 39 meses. Y... Por tanto la ventaja. ¿Qué pongo aquí? ¿Qué podría poner aquí? Este... Este hueco. Este planeta es el de Virana. Está aquí. Aquí dos planetas. No sé. No sé si poner vines de consumo. Y preparamos eso ya. Vamos a poner vines de consumo. Y preparamos más vines para luego sacar las... Las investigaciones. Este es de mineral. Así que... Sacamos otro más de mineral. O no. Vamos a construirlo. Pero en otro planeta. Donde haga falta. Este es de comida. Pues hacemos aquí otro más de comida. Esto es de... Primus. Mineral. Que ya está hecho todo. Este era distrito. Lo que iba a hacer aquí. Que ya puedo despejar barreras también. Vale. Aquí tenemos uno de energía. Pues sacamos otro más de energía. Sé que... No lo van a ocupar nadie ahora mismo. Porque falta poblaciones. Pero ya están preparados. Para cuando en un futuro... El mineral que me... Me gaste en esto. Lo pueda emplear en otra cosa. Porque ahora mismo. Como estamos tranquilos. Sin gracias. Sin nada. Me lo puedo permitir. Vale. Aquí... Iba a decir... Aquí iba a sacar también el mineral. Creo, ¿no? Le saco cuatro de mineral. Únicamente tengo para meter cuatro más de estos. Y cada uno de estos me da cinco de alojamientos. Por tanto, sacaría 20 más. Me quedaría en 30. Pero con ocho... Con ocho me quedaría en... En el doble, por supuesto. Me quedaría en 40 más. En 50. Llegaría hasta los... 77. Tiene que ser todo para alojamientos. Porque este planeta es bastante grande. Y quiero que llegue al tope. Para meter un montón de edificios. Y lo voy gastando en mineral. Mal... Mal asunto. No, este va a ser por alojamientos. Este... Lo que queda aquí... Alojamientos. Quizás luego cambie de opinión. A medida que vaya avanzando la partida. Pero en principio ese es el plan. Aquí está ya todo hecho. Quedan seis alojamientos. Así que llegaremos con mucho a 65. A no ser que ponga un edificio de lujo. Si pongo uno o dos... Llegaría... Al tope. Porque cada edificio de estos me da... Ah no. Me haría falta el... Me haría falta tres de estos. Me haría falta colocar aquí tres. Y luego llegar aquí y colocar el último. Que no sé si podría hacerlo. En el sentido del trabajo obrero. Porque trabajo obrero tengo una más que seis más. Tendría hasta 65 de trabajo obrero. Aunque bueno. Luego también tendríamos el trabajo que dan... Los edificios de especialista. Que os vaya sacándolos. Creo que será también eso lo que haga. Aquí pondré... Edificios de lujo. Aumentarán servicios. Podré quitar este o el cine. Podré poner otro de estos. Aumentaremos la producción de investigación. Y aparte... La producción de... De servicios. Vale. Eso por ahí. Aquí también puedo desplejar barreras. Me dice... Había una barrera que me parecía interesante. Que no me para ver. Esta era. Que no es una barrera. Máxima planta de energía de vetario. Más dos. Planta de vetario. ¿Qué se podía hacer eso? Sí, aquí está. Pero este es de energía. Vale. Pues aquí hace falta también poner esto para aumentar los... Los trabajos de energía. En este planeta. Y aumentaría bastante. Lo que pasa es que este planeta... Vale, sí. Pues con más razón este planeta hay que hacer los alojamientos. Porque si yo he aumentado un montón el trabajo de energía... Me hace falta que venga gente a vivir aquí. Por tanto hace falta casas. Bueno, ese es el plan, chavales. Por ahora está la cosa medio... Medio controlada. Hay poca criminalidad. Servicios bien. Menos en este planeta. Que pronto cambiará la cosa cuando... Saquemos un holocine. Y espérate. Aquí estamos bien. Y tenemos un sistema con dos planetas. El plan es pillar esos dos planetas. Expandir en todo. Y cedérselo a mi... Bueno, a mi vasallo no. Porque no tenemos ninguno. Sino simplemente crear un vasallo aquí en esta zona. Otro vasallo aquí que me proteja esta zona. Aparte ese vasallo tendría bastantes defensas. Tendría tres estaciones de defensas. Y esas tres me las ahorraría yo para poder crearlas en otro punto de mi galaxia. Y poder sacar más fondaderos. O más defensas, una de dos. Pero una cosa está clara. Me hace falta vasallos. Porque aliados, cero. Que lo sepáis. En esta campaña, aliados voy a tener cero. Bueno, chavales. Como siempre digo. Si os ha gustado, like, comentéis, suscribíos. Y hasta el próximo episodio. Chao.